¡Suscríbete al canal! Y nos comentó cuáles son los mejores accesos al parque y senderos. ¿Cuáles son todos los senderos? ¿Se hizo alguno usted? Todavía no, pero voy a ir dentro de muy poco. Lleve la ropa deportiva porque a ustedes les aconsejamos que lo hagan, la pongan en la mochilita y salgan porque es muchísimo lo que nos han contado. Y bueno, disfrútalo vos con nosotros. Con las cámaras de Tach nos llegamos hasta el Parque Sierra de San Javier y especialmente estamos en la entrada del funicular que queda en Orcomolle. Y me encuentro con el señor Manuel Pachado, quien es jefe de Guardaparques. ¿Cómo están? Muy bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a ustedes. Gracias por visitarnos. Bueno, tal cual como lo decías, estamos en Orcomolle. Esta es la entrada del funicular. Es uno de los sitios de uso público, como le llamamos acá, que tiene el Parque Sierra de San Javier. Cuéntame un poquito, porque hay varios accesos al parque. Este sería uno. ¿En qué consiste este y cuánto dura, por ejemplo, ir y volver, lo que sería el funicular? Bien, dentro de los sitios de uso público y de los senderos de interpretación y de trekking que tiene el parque, está este, que es el funicular, donde es un sendero de una dificultad mínima, o sea, técnicamente le dicen dificultad baja, donde lo puedes hacer con niños, lo puede hacer toda la familia. Y la duración aproximadamente es de unos entre 40 y 50 minutos, depende del ritmo de tránsito que le ponen. Siempre pedimos que no escatimen en el tiempo. Lo mejor que se pueden llevar de acá es un buen recuerdo y eso significa demorarse unos minutos más en la caminata y tránsito por el sendero. Bueno, Manuel, coméntame cómo es el sendero específicamente. Bien, el sendero tiene aproximadamente 2.200 metros de recorrida, es un sendero, como repito, una dificultad baja y lo atractivo de este sendero es que es único, podría decirte, en Sudamérica, donde el visitante va a transitar por el corazón de las yungas y va a atravesar las quebradas mediante puentes. Estos puentes, bueno, tienen un poquito de historia, que fueron construidos entre el 48 y el 55, dentro de lo que se llama el proyecto de Suduniversitaria. O sea, por este, los puentes se llevan arriba unas vías de perrocarril, por donde iba a transitar un tren. Ese tren se le llamó el funicular. De ahí es que las estructuras quedaron en pie y lo que hizo el Parque Sierra de San Javier, junto con la provincia, fue tapizar estos puentes y armar pasarelas seguras para que los visitantes puedan llegar. Actualmente se puede llegar hasta el tercer puente y por ahí, no quiero cansar con esto, pero es único porque puede estar dentro del corazón de las yungas y apreciar la bondad que dan los recursos naturales, las aves, el canto de las aves, ver el agua, escucharla, respirar aire puro dentro del corazón de las yungas y a muy poquito tiempo de la ciudad. Cuando el visitante llega acá a hacer sendero el funicular y viene con la familia, generalmente ofrecemos este sendero. Pero también tenemos otro tipo de requerimientos del visitante que quiere trepar un poco más la montaña, quiere transitar un poco más. Muy cerca del sendero el funicular hay una bifurcación por donde se toma el sendero Puerta del Cielo. Este sendero ya es un sendero de trekking que va desde la base donde iniciamos el primer sendero hasta San Javier, o sea, está llegando hasta los 2.200 metros aproximadamente de altura. Bastante. Esto es más para la gente que se dedica más al deporte, que hace muchos trekking también, que son un poquito más, que se dedican a esto. Sí, sí, seguramente hay familias que lo hacen, hay gente también sin mucha preparación, pero que sí requiere de un buen estado físico, de una ambientación previa para evitar lesiones, para evitar cualquier contratiempo que te pueda producir la senda. Estamos hablando de un sendero de más de 3.000 metros de recorrida. ¿Y cuáles son los demás senderos? Tenemos la Cascada también. Sí, de los senderos de uso público que tiene el parque y los sitios, digamos, para recibir al visitante, tenemos la Cascada del Río Los Noques, que esto se encuentra en San Javier, a 12 kilómetros del Cristo Bendicente de San Javier. El acceso es por la ruta provincial número 340, que se llega antes de llegar al Valle de la Sala. Está el portal de ingreso al sendero autoguiado de la Cascada. Y luego tenemos el camping, el lago, que el camping en el lago es un sector de uso público. Justamente eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los beneficios, lo que está ofreciendo el parque para la gente que viene a visitar? Bien, de los beneficios primeros que hace el parque en cualquier sector de uso público, son estos bienes ambientales que el visitante se los lleva una vez que viene, que son bienes ambientales que, si bien no lo podemos llevar en nada material, pero la experiencia, el aire puro. Y dentro de esto, para disfrutar estos bienes ambientales, para estar un poco más cómodos, está en un sector, podemos decir que se llama, perdón, se llama el lago, un camping donde tenemos infraestructura. Hay bancos, hay merenderos, hay asadores, hay quinchos, una proveeduría y hay baños. Es un camping organizado con todos los servicios que hoy exige el visitante, ¿no?, cuando va a un área natural protegida. Bueno, es un sector agradable. Recomiendo los horarios en todos los sectores, los horarios de visita en los senderos. Tenemos senderos como este, que permitimos el acceso y pedimos a la gente que entre las 9 de la mañana y las 18 horas permanezcan dentro del sendero. Luego tienen que empezar a desalojar y también por una cuestión de seguridad. Claro, por supuesto, porque de noche es imposible. De noche es muy difícil el tránsito, hay que evitar accidentes. Y principalmente, porque le pedimos al público que nos visita, así como estamos en este mundo natural, todos convivimos, tenemos animales que su vida la hacen de noche. Entonces, tenemos que, y hay animales que descansan de noche también dentro del bosque. Pedimos ese respeto, que esos animales puedan también tener actividad nocturna en paz. Bien, más que nada, invitarlos a que vengan, que visiten el parque. Y siempre recuerden, estamos acá, somos 13 guardaparques en total. El parque tiene este plantel. Y el guardaparque está para cuidar al parque de la gente y a la gente del parque. ¿Por qué digo esto? El mensaje que estamos dando mucho en las áreas protegidas es esto. Las áreas protegidas naturales y los recursos naturales son de todos. Todos tenemos que usarlo, podemos usarlo y tenemos el derecho. El cómo usarlo lo estamos poniendo desde cada institución. Y hay formas de participar también para que el público pueda también opinar el cómo usarlo. Mientras tanto, todas estas normativas que se rigen, vienen de gente que investiga y que está viendo los procesos ambientales que están cambiando. Y por eso son las normativas. Así que, por favor, visítenos y que de acá se lleven un buen recuerdo. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por todo lo que nos comentaste. Y la verdad que es un lugar tan cerca que tenemos de San Miguel, de Tucumán, de Charabuena, lo que es todo Tucumán. Y la verdad que los invitamos a todos. A las personas que realmente no tienen recursos como para ir a otros lados de visita, tenemos un hermoso lugar como para venir a visitar. Así que muchísimas gracias por esta nota y la verdad que es un placer haber venido. Bien, muchas gracias a ustedes por visitarnos y que no sea la última vez. Por supuesto, vamos a estar volviendo el año que viene. Así que la verdad los felicito y que tengan mucho éxito en lo que es este verano que se está llegando ya. Para que la gente venga a visitar y conocer los que no vinieron todavía. No se pierdan lo que es el funicular y todo el resto de los senderos que tienen acá. Bien, muchas gracias. Continuamos con mucho más Pat Show TV. ¡Gracias!